6.21 minutos de la tarde, una banda liderada por mamá e hijo fue desarticulada por extorsionar a personas en cárceles de Cali. Sometían a detenidos amenazándolos con herirlos, no dejarlos recibir alimentos, dormir o bañarse, sino entregaban dinero a cambio. Fueron capturados ocho ciudadanos, entre ellos una mujer y su hijo, que extorsionaban a personas privadas de su libertad en cárceles de la ciudad de Cali. Directamente realizaba extorsiones a personas que también estaban capturadas en centros carcelarios y en algunas estaciones de policía para poder ellos acceder a sitios para dormir, sitios para poder hacer su aseo y también poder ingerir alimentos. Según las autoridades, cinco de ellos amenazaban a los retenidos y los otros tres eran los encargados de cobrar el dinero. Se pudo verificar 60 recibos de pago en giros que se le hicieron a estas personas. Más o menos le cobraban entre 50 a 200 mil pesos a cada persona que estaba también capturada y que estaba en centros carcelarios. La mujer de 43 años, madre de quien sería líder de la organización criminal, identificado con el alias Dela B, fue detenida acusada de ser la encargada de planear y ejecutar las extorsiones.